Buenos días a todas las que tuvieron tiempo para hacer la práctica. Es importante hacer la práctica porque el día de la reunión no perdemos el tiempo en eso. Ya la gente sabe colocar el celular, conectarse con el enlace, por eso es importante la práctica. El 20, creo que 27 de junio es sábado. El último sábado del mes tenemos la primera reunión formal y la coordinadora va a ser Isolda de León Becerra. Le damos ese privilegio porque ella es la persona con mayor antigüedad del círculo anterior. Después, bueno, ustedes dirán quién quiere ir en segundo lugar porque todos los meses vamos a tener una coordinación. Gracias, Rosnery. Así cada uno va practicando el liderazgo. Entonces cada una va a decir unas breves palabras y después yo les mando el video. ¿Quién empieza? ¿Y soy yo? Ah, bueno, está bien, Charo. Ay, perdón, perdón, debe ser Isolda. Sí, Isolda no para nada. Esto no. En esto puede... Bueno, como es práctica no importa. Bueno, yo estoy encantada porque para mí es la primera vez que estoy utilizando este método de poder reunirnos y estoy sobre todo muy contenta por pertenecer a este círculo que tanto me aporta. Así que, bueno, le doy las gracias a todas por darme la oportunidad de poder participar. A pesar de que yo no soy muy parlantina, pero bueno, trataré de poder hablar un poquito más. Leo bastante, pero no sé, no me gusta mucho hablar en público. Así que, bueno, les agradezco a todas. Y, pues, bueno, bienvenidas a todas. Gracias. Gracias. Hay algo importante. Yo no estoy de acuerdo con el término distanciamiento social. Es distanciamiento físico, porque yo he estado unida a mi familia y a todas mis amistades. Así que yo no he tenido ese... Sin un distanciamiento físico. Y nosotros, a través de esta plataforma, vamos a estar bien unidas. Cuando entre Gustavo digo unidos, pero como no he entrado, los ninguníamos. Entonces, Solna, da tus impresiones. Bueno, para mí es una alegría estar con ustedes a través de esta, como decir, con Mary, de este medio, para día a día, dado que estoy dando clases de manera virtual. Y que va a ser muy agradable, a través de esta plataforma, que nos podamos reunir, pues, una vez más y comentar brevemente las experiencias de nuestras lecturas, compartirlas. Y como siempre hemos hecho, pues, este compartir de las lecturas, me parece algo agradable, que todas disfrutamos, y que será, pues, cada mes. Y agradezco a Ros por decirme que yo coordine la primera vez. Pero en realidad, cualquiera... O sea, vamos a hacerlo atrativo. Y entonces, cada mes va a haber una persona que, igual, coordine, como todas lo saben hacer y lo pueden hacer. Así que, para mí es una alegría que nos veamos, que nos mantengamos en contacto a través de esta manera. Así que, es un gusto de verlas y compartir con ustedes. La siguiente. Edita. Ah, muchas gracias. Y yo estoy bien feliz de vernos, ay, hace tanto tiempo. Bueno, sí, he mantenido más conversaciones con Ros y con Isolda. Y, bueno, supe también con Isabel y con Hermilia, pero tenía rato con ella a Charo, a Yuzbeli. La verdad que he sentido bien, bien feliz que seamos mujeres modernas, porque estas son plataformas modernas. Así que, estamos allí en la tecnología y lo que nos está pidiendo el COVID. Como dice Rose, no estamos distanciadas sociales, sino presencialmente. Así que, con esto estamos cerca, todas. Así que, yo estoy muy feliz de que este reencuentro. Herminia. Gracias. Bueno, yo también estoy muy feliz que ya nos hayamos podido conectar, porque la vez pasada no fue posible. Yo les tengo un anuncio. Bueno, me estoy reactivando en el tema este de promoción. Y estoy haciendo videitos cortos de mis cuentos y de datos curiosos. Los estamos publicando en la cuenta de Instagram de Graham Morrison. Y en mi cuenta, obviamente. Y también, en CERTV me hicieron una entrevista en el programa de Hashtag, que tienen ellos, de jóvenes. Y también, ahí estoy promocionando mis libros. También, hasta mencioné a Rosemary ahí en la entrevista. Entonces, sí, porque como ustedes saben, bueno, no sé si todas saben, la persona que me guió a mí desde el principio, en el mundo de la literatura, fue Rosemary. Entonces, para mí, ella es una persona muy especial. Yo sé que ella también lo hace con muchos otros, pero bueno. Entonces, estoy haciendo eso. Además, una compañera, mi ex compañera de la universidad, me dijo, Herminia, yo estoy dando las clases en Conéctate con la Estrella, lo jueves, para los niños pequeños. Y quiero contar tus cuentos. Entonces, ahora estoy en eso, porque voy a poner las imágenes de los cuentos que ella me pida. Y ella los va a contar allí en el programa. Así que me estoy activando. Me alegro mucho. Me hiciste Herminia. Muy bueno, muy bueno eso. Es importante que uno no rechace la tecnología. El mundo cambió y tenemos que aceptarlo. Tratar de rechazar eso y decir, yo no estoy ahí, es como bajarse del tren de la tecnología, quedarse en la estación del olvido y que te vaya cayendo tierra encima. Somos personas inteligentes que con un poquito de esfuerzo nos ponemos a la vanguardia de la tecnología. Entonces, yo, bueno, estoy muy contenta de que Yusbeli salió. Así que Yusbeli no sé si, a lo mejor se le acabó la batería del celular. Hay que tener eso presente. Si es en el celular, cargarlo antes de la reunión. Entonces, Yusbeli no ha podido dar. Sí, porque yo vi que ella estaba caminando. Yo creo que estaba caminando por algo de eso. Espérate. Yo tengo una consulta. ¿Cómo hacen para rotar las imágenes? ¿Quién coordina eso? Porque yo tengo tecnología no soy muy avanzada. Yo lo tengo activado de manera que cuando hable la persona, la enfoque, la cabe. Ah, ok, ok. Ya. Es que yo tengo una ventaja. Yo estoy en el mundo tecnológico desde prácticamente que empecé. Y en videoconferencia, desde que eran las preguntas en chat, y yo contestaba en vivo en Livestream. Hace más de 12 años, como 13 años. Entonces, para mí no ha sido ninguna novedad, sino simplemente aprender esta nueva plataforma que la aprendí en 5 minutos con un tutorial. Pero ese fondo que usted tiene atrás como del espacio, como de Guerra de las Galaxias. Es un, como dicen los chicos, un background. ¿Tú sabes qué? Mansa oficina, me dijeron los chicos del conversatorio. Le dije, sí, la tengo en la NASA. Yo entro directo a la NASA. La NASA que tenía. Y después yo les expliqué. Eso se puede hacer como cuando tú tienes computadores. Tiene que ser una computadora de 2 o 3 años acá. Si no, no, no te lo aceptas. Entonces, yo estoy hablando de mi última novela. El fondo es la novela. Pero es como iba a hablar con mis amigas, puse este fondo moderno. Así es que, Yusbeli, ya viene Yusbeli. Déjame ver para ver si ella le puede dar unas palabras para entonces despedirnos hasta el 27 de junio. Yo no le he visto que ha entrado. Y le admití. Déjame ver aquí, participante. Ahí está. Tiene que activar el micrófono. Ya, listo, me oye. Yusbeli, sí. Da unas palabras, Yusbeli, que se te fue la comunicación. Sí, me la tumbó una llamada telefónica y no hallaba cómo entrar. Bueno. Bueno, da tu palabra. Sí, muchos saludos a todas. Realmente siempre ha sido placentero para mí desde la primera vez que asistí a estas reuniones con un grupo de personas tan maravillosas como ustedes y estoy feliz de que estemos reanudando nuevamente nuestras reuniones porque, como te dije antes, Ross, son muy fructíferas para nuestros conocimientos y para el alma, sobre todo, en estos momentos. Un gran honor a todas. Muy acertadas tus palabras, porque como yo lo dije, estabas desconectadas. No tenemos que distanciarnos socialmente, sino físicamente. Nosotros podemos seguir reunidas de manera virtual a la distancia de un clic. Un clic y estamos reunidas. Entonces, bueno, yo voy a despedir la reunión. Voy a ver si se grabó y se las pongo. Sí, yo creo que se grabó. Y se las pongo por el WhatsApp. Herminia, mándame tu teléfono en el WhatsApp para yo cambiarte porque te tengo el otro teléfono. A tu esposo le habrá llegado esa figura si tiene ese mismo nombre. Ya estos que me están invitando aquí. Pero bueno, tú me lo mandaste una vez y los dos los registré con Herminia. Así es que hasta el 27 de junio que nos vamos a reunir todas. Gracias.